El avión presidencial TP-01 regresará a territorio mexicano este jueves por la tarde y aterrizará en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, pero el proceso de compra sigue. Fuentes de la Presidencia de la República confirmaron esta información y adelantaron que el próximo lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador podría ofrecer una conferencia de prensa en el hangar presidencial donde será resguardada la aeronave. El pasado 13 de julio, en Palacio Nacional, Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, informó que en abril se recibió una oferta para la compra del avión presidencial TP-01 por 120 millones de dólares en efectivo y parte en equipo médico. El titular de Banobras indicó que por motivos de confidencialidad no puede dar más detalles, pero señaló que se sigue con el proceso de compra. En cuanto al avión presidencial, hemos recibido una oferta en abril. Este proceso está en curso. Recibimos una oferta por 120 millones de dólares, que es aproximadamente 2.697 millones de pesos. La oferta es en efectivo y también en parte médicos, pero por razones de confidencialidad en esta etapa del proceso no podemos dar mayores detalles. Pero ténganlo por seguro que estaremos dándolo a conocer cuando sea posible. Para Larsa Visión TV y Hagamos Noticias, Jorge Carlos Ibarra